TESTING 1-2 TESTING 1-2 SUMIDO FUGITIVO SI SENHOR DO YOU FEEL GOOD? M lijp SON O la 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 SO COSP Southwest SO PACK s COSP czy ¡Vamos! ¡Here we go! Bueno, pues seguimos ayudando, pascalleros. Continuamos ayudando. Vamos, diga. Bienvenidos. Hoy en el bautizo de María Bania. Sí, señor. ¡Bienvenido, señor! Bueno, pues nos vamos con más música. Vamos a cañernos porque viene la música. La música rock and roll. Sí, señor. Y les presento a la reina de reinas. Vamos a ponerle sabor a este programa, señores. Y vamos a ver el tema que nos dice. Se llama Reina. Reina de cumbia. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga el sabor de la cumbia! ¡Está en la punto a bailar! Reina de cumbia. ¡Cumbia, reina de cumbia! ¿Cómo dice? ¡Cumbia, reina de cumbia! ¡Cumbia de mi región! ¡Ahí va! Cumbia, reina de cumbia. ¡Cumbia de mi región! ¡Vamos a bailar, señores! Escucha ¿Cómo dices? Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de mi región Vamos a bailar señores Venga la cumbia con sabor, dice Para todas las reinas del mundo ¡Fuera! 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 ¡Sí señor! ¿Cómo dices? Cumbia, reina de cumbia ¿Cómo dices? Cumbia Para Tepi y la banda ¡Sí señor! Cumbia, reina de... Y toda la banda de ellos, chicos Cumbia de mi región ¡Fuera! Cumbia, reina de cumbia Para el Tepiño Esta noche Reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia ¿Cómo dices? Cumbia, reina de cumbia Ya se va Ya se va Se va la cumbia, señores Acondices ya Cumbia, reina de cumbia